Buenos días, también agradezco al doctor Alba que me haya dado la oportunidad de participar en este centenario y precisamente como él nos decía, primero él nos propuso un tema general a través del cual, de acuerdo a nuestras especialidades en Aguamistapalapa, pudiéramos participar como homenaje en este cincuentenario, particularmente él me había propuesto hablar sobre química y ciencia de los materiales, entonces aquí es una disciplina bastante amplia verdaderamente hacia donde queríamos enfocar las cosas y sobre todo en ciencia de materiales hay muchísimas cosas que hacer en la industria aeroespacial y lo que yo podría decir es que todo lo que se ha desarrollado en ciencia de materiales se lo debemos mucho a tratar de resolver problemas en la industria aeroespacial, pero particularmente lo que yo quise enfocar en este tema es precisamente algo muy importante, que es de dónde sacamos la energía para que todos los insumos o todas las cosas que trabajan en el espacio tengan que operar y de hecho antes de que tuviéramos todos estos problemas de la eficiencia de combustibles fósiles, no nos habíamos percatado que tendríamos que buscar fuentes alternas de energía, sin embargo precisamente el desarrollo de la industria aeroespacial siempre nos ha requerido siempre siempre desarrollar baterías secundarias y en este caso ellos comenzaron con las celdas de combustible para la industria espacial, entonces de acuerdo a mi especialidad yo pertenezco al departamento de química y el área de electroquímica, entonces yo lo que voy a hablar son los retos que nos enfrentamos a nivel de química para desarrollar y sobre todo estudiar algunos problemas y eficientar, ya decía el doctor Armella hace unos instantes, muchos de los grandes problemas para que los sistemas de detección, los mismos satélites puedan seguir funcionando, la que sigue por favor, se necesitan celdas, todas las celdas que se trabajan a nivel actual y voy a ir describiendo, sobre todo para ir discutiendo los problemas y sobre todo como químicos, cuáles son los retos que nos tenemos que enfrentar para mejorar las eficiencias de todos estos generadores de energía que se utilizan en toda la industria aeroespacial, particularmente y que son de las más antiguas, son las celdas de níquel cadmio que también trabajamos a nivel de pequeña escala o utilizamos en nuestra vida común, las celdas de combustible que últimamente por la deficiencia de combustibles fósiles estamos tratando de desarrollar para también digamos cosas de la tierra, y estas que serían las de las celdas de combustible son dos, durante mucho tiempo se usó solamente para el espacio, unas cosas muy interesantes cuando todavía no hay estos problemas, que son las primeras, que eran lo que se llaman las solid oxide fuel cells, o sea celdas de combustible de óxidos sólidos, y estas que serían las proton exchange membrane fused cells, que son las que últimamente se están utilizando y son las que se utilizan para generar agua precisamente en todas esas cosas en el espacio. Las otras cosas que también, y esos son los retos tecnológicos del siglo XXI, yo les llamo, que son los generadores que tienen mucho más energía y en donde se está apostando para desarrollar materiales, para desarrollar muchos problemas de eficiencia que se tienen estos, son las celdas de níquel hidrógeno, las celdas de litio y las celdas de sales un 10, esas son de las más antiguas también, nada más que ahorita han repuntado porque durante mucho tiempo se decía que esto no era una buena alternativa de energía, y vamos a ir revisando cada una. Primero tendría yo que definir qué cosa es una celda galvánica, entonces una celda galvánica, yo siempre he dicho que es lo más mágico, tal vez será porque yo me dedico a eso, ¿no? Es producir energía, energía eléctrica con una reacción química, entonces para que nosotros podamos producir energía eléctrica con reacciones químicas, eso es lo que se llama electroquímica, básicamente lo que necesitamos es separar y hacer que en el electrodo negativo, hacer esta reacción, que sea una reacción de reducción, vamos a reducir, va a ocurrir una oxidación, disculpen, una oxidación de un producto químico y a través de una membrana vamos a pasar los iones que vayan a transferir la carga y esta carga cuando llega aquí ocurre una reacción química, otra reacción química que permite transferir la carga de este conductor iónico a un conductor electrónico, pasan los electrones por acá y entonces aquí yo recupero esos electrones en un trabajo eléctrico, vuelven a pasar, cierran y entonces ahora puedo ir sacando también electrones de esta reacción. Entonces, el objetivo precisamente de esto y lo que sería ideal, ¿sí? Es que yo como químico tengo, puedo calcular el cambio de energía que está almacenada por las estructuras químicas, que yo en química nosotros le llamamos cambio de energía libre, entonces ese cambio de energía, si este proceso fuera ideal, si toda la energía almacenada en estas especies químicas, este proceso, esa especie química que se oxidó y esa especie química que se redujo, ese cambio de energía por cambiar de estructuras químicas en esa transferencia de carga, todavía podría transformarlo en un trabajo eléctrico y eso sería lo ideal y eso es a lo que siempre estamos apostando para poder desarrollar celdas, o sea, generadores de energía a través de reacciones químicas. Sin embargo, y entonces yo conozco, y eso es una cosa muy interesante, yo puedo conocer el potencial de esta semicelda, el potencial de esa semicelda y con esas diferencias de potenciales, podría decir cuál sería la energía máxima. Sin embargo, desafortunadamente para nosotros, la que sigue, por favor, ¿sí? Ese es el trabajo que tenemos que sacar, entonces desafortunadamente para nosotros la realidad es mucho más compleja, ¿no? La realidad es más compleja porque hay muchísimos procesos asociados a este cambio o esta obtención de energía eléctrica con esa reacción química, ¿no? Porque decíamos que el gran problema para poder transformar esa energía química en energía eléctrica es que tengo que transferir la carga entre un conductor electrónico que generalmente son metales o son conductores electrónicos, que muchas veces son óxidos también, semiconductores. Transferir la carga, es decir, la carga que viene aquí se conduce por electrones a través a una reacción química, perdón, a una especie química para que ahora esta en el ánodo se oxide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito un sobrepotencial, es decir, una energía para que esa reacción sea rápida. Entonces, parte de la energía que yo tendría que obtener por la reacción química la voy a gastar en esa cosa. Después, lo que va a pasar, una vez que genere la carga en el conductor iónico, que muchas veces esos conductores iónicos, la mayoría de las veces son líquidos, líquidos en donde hay iones, pero últimamente y sobre todo en las cosas aeroespaciales, estos son sólidos que dejan pasar iones a través de esa celda, o membranas que también dejan pasar iones, pero entonces esos iones al estar conduciendo la carga por movimiento a través de este compartimiento van a gastar parte de esa energía. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una caída ómica o la pérdida de energía, de potencial debido a la resistencia al paso de la carga a través de ese compartimiento. Y generalmente estas baterías, sobre todo las secundarias, es decir, que quiero carga y descarga, lo que quiero es proteger lo que pasa en este compartimiento y lo que pasa en este compartimiento. Por lo tanto, tengo que extender una celda que separe y que me permite estabilizar los dos semiconductores. Pero ¿qué va a pasar? Las dos semiconductores. Esta es una membrana separadora que también va a impedir que ciertas especies químicas se mezclen y entonces yo le digo a mis alumnos no se desmasurren de energía química y la podemos aprovechar en energía eléctrica. Entonces, esto también gasta energía y después también tengo que gastar una energía para pasar los iones a través del compartimiento catódico y vamos a ver que en ciertos compuestos, perdón, en ciertas baterías, esto es uno de los grandes problemas que la gente se le olvida a resolver. Y otra de las cosas es también dar una energía intencional o suplementaria para hacer rápida la transferencia de carga entre el conductor iónico y el conductor electrónico que sería la reacción de reducción. Entonces, vean todo lo que yo tengo que perder de energía por todas esas reacciones espurias que ocurren porque yo tengo que pasar una carga para cerrar el circuito desde el ángulo hasta el cátodo. Entonces, el reto de la ciencia electroquímica, que es lo que yo hago, es precisamente poder desarrollar materiales y, eso es con mis compañeros que hacen química de materiales, y ahí es donde voy a enfocar mi charla, es cómo es, qué tenemos que desarrollar como químicos para modificar materiales que me permitan disminuir estas pérdidas de energía y hacer que toda la energía que ya está disponible en las reacciones químicas me permitan generar la corriente, la corriente diferente. ¿A qué sí? Entonces, sí, el potencial de la celda que voy a hacer, que es la que me sirve para sacar energía, para mover un cohete, para hasta que esté una operación de un satélite, para que un tren de aterrizaje de alguna de las naves tenga esto para todas las telecomunicaciones, para la transmisión de imágenes, todo tipo para esas celdas, esta energía que es algo y que yo tendría, esa es la energía máxima que podría sacar, pues tengo que perder todas estas energías debidas a las energías de activación para hacer rápida la transferencia de carga en estas dos interfaces, cambiar la caída ómica en este separador, que este es un reto muy importante y el que tendríamos que tratar, ahorita vamos a hablar de esto, las caídas ómicas de solución y lo que llaman una de las cosas que cuando uno diseña celdas a la gente se le olvida, que es precisamente estos potenciales de estabilidad que quieren decir, ¿qué pasa por ejemplo, y es uno de los grandes problemas en los materiales, si este cátodo, este ánodo, en el ciclo de descarga, es decir, cuando comienza a descargarse y a pasar los electrones, y esto se comienza a caer en material activo, entonces esto ya no es estable y entonces cuando yo vuelva a recargar la batería ya no tengo el mismo material y entonces se va perdiendo y eso es lo que ocurre precisamente en las baterías que nos platicaba en los sensores de estos de los elefantes, el gran problema es que esas baterías todavía no se han desarrollado, las tecnologías que me permitan que el cátodo y el ánodo sean totalmente estables y siempre sigan trabajando durante todo.